Hola como están todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual aprenderemos a realizar imputación de datos faltantes básicamente lo que tenemos es una serie de tiempo para el año 2020 desde enero 1 hasta diciembre 31 y hay ciertos datos faltantes como se pueden observar en este gráfico en algunas zonas en las cuales hacen falta datos entonces lo que haremos será con, a partir del uso de la librería Inputs TS y aplicación de tres técnicas distintas aprenderemos a realizar el llenado de estos datos faltantes todo esto para tener una serie de tiempos de manera continua sin datos faltantes, repito recuerda además que si quieres replicar este ejercicio lo puedes hacer te dejo un enlace en la descripción de este video donde puedes acceder al código y a los datos para que lo repliques cualquier comentario, pregunta o inquietud, sugerencia la puedes escribir en los comentarios que allí la estaré respondiendo recuerda vemos que tengo un curso de 0 a 100 de Udemy, te dejo el enlace en la descripción y un anuncio más, si requieres asesoría me puedes contactar a mi correo electrónico, whatsapp o facebook que debe estar en la descripción de este video sin más que añadir, como siempre lo digo si quieres aprender conmigo, acompáñame bien comenzamos con el ejercicio cargamos las librerías y cargamos Tiverse, Naniar que es para visualizar datos faltantes FS que es para crear directorios, listar directorios Input TS que es para el tema de la imputación de serie de tiempo y Luridate que es para el tema, no de crema de cuerpo sino del tema, chiste tan malo sino del tema de trabajar con las fechas, listo entonces aquí le damos espacio de trabajo, cargamos la librería, vamos a cargar esta librería cargamos, perdón, la base de datos, listo, ahora ya se cargó le hacemos TVLE y entonces esta es el código de la estación climática la fecha, el valor y el año, lo que vamos a hacer es solamente sacar las estaciones climáticas los códigos de las estaciones climáticas para Boyacá que son más de 30, 27, entonces decimos length de STTS listo, que son 34, le damos las coordenadas y aquí podemos mirar cuántos datos faltantes tiene la tabla o sea, la tabla grande que tiene todas las estaciones climáticas tiene más de 500 datos faltantes esto es a partir del uso de esta función NMIS de la librería NANIAR no NARNES sino NANIAR, listo, vamos a contar los NA entonces aquí lo que tenemos es código con todos los NA y tenemos esta cantidad de NA por cada estación en mi caso yo he escogido la estación número 2 esta estación para el tema de este ejercicio, listo si tú quieres lo puedes replicar para otra estación ahora bien, lo que hacemos es hacer el filtrado para solamente la estación de interés por si quieres saber la coordenada de dónde está ubicada aquí está la longitud y la latitud y el municipio al que pertenece que es Santa Sofía ahora vamos a ver algunas funciones importantes de la librería NANIAR NMIS te dice la cantidad de datos faltantes, tenemos 44 datos faltantes para esta estación, listo, que son los mismos 44 datos faltantes que teníamos aquí en esta función del GROUPY que se hace con la librería TDIVERSE, listo, recuerda que con esto de la programación de ERP y en general de líneas de código, tú puedes llegar al mismo resultado por distintos caminos, listo, aquí hacemos la cantidad de porcentaje de datos faltantes, el campo vale tiene 44 datos faltantes, el código no tiene datos faltantes, ni la fecha ni el año, listo, aquí te dice la cantidad de datos faltantes, las variables y el porcentaje, en este caso tenemos 44 datos faltantes, listo, para una sola variable, de las 4 variables entonces tenemos una variable que es el 25% con datos faltantes, listo, algunas gráficas sencillas, PISMIS, esto te dice más o menos las observaciones en las filas, cada cuánto hay datos faltantes, esto te dice o te lo agrupa solamente como en barritas, las demás no tienen datos faltantes, la única que tienen datos faltantes es VALVE, listo, esta es otra que te dice la cantidad de números de porcentaje, perdón, la cantidad de casos faltantes, listo, y acá tenemos otro gráfico parecido, pero lo hace por código, o sea, te hace varios grafiquitos para cada código, este lo he hecho en este caso para ver la tabla que tiene todas las estaciones climáticas, cuántos datos faltantes tienen, listo, para que lo tengamos presente, entonces aquí tenemos todas las estaciones y el porcentaje de datos faltantes, entonces por ejemplo hay unas que tienen poquitico o esta por ejemplo casi que no tiene datos faltantes, a 35085070, listo, y hay otros que si tienen barras más grandecitas, para que lo tengamos presente, listo, ahora si quieres leer más del tema, aquí yo tomé estos códigos de este enlace web para que vayas y lo revises en el caso que te interese más sobre el uso de esta librería NANIER, vale, ahora lo que hacemos entonces es tomar agua, ahora entonces lo que hacemos es, tenemos el data frame, vamos a agregar con estas funciones de month, year y day, vamos a agregar el mes, el año y el día como una columna aparte, listo, y aquí la reordenamos, también podemos usar la función relocate, en el caso que también quieras usarla, también se puede usar esa función para relocalizar las columnas, listo, tenemos dfrm, allí está, entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los datos faltantes, entonces que me muestren los que no tienen los casos completos, entonces me muestra aquí los NA's, entonces tenemos datos faltantes para el 24 de enero del año 2000, hay NA, luego hay NA para el 5 de febrero, y así sucesivamente, listo, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una función la cual me va a hacer el llenado de datos faltantes, entonces esto lo va a hacer por cada mes, listo, en mi caso lo voy a hacer por cada mes, quiero tomar cada mes por aparte y con base en la climatología o en la temperatura de ese mes hacer el llenado de datos faltantes, hay otros caminos, por ejemplo, si tú tienes datos a nivel de varios años, entonces tú puedes hacer el llenado de datos faltantes cogiendo todos los eneros o si tienes más de 30 años, por ejemplo, puedes hacer el llenado de datos faltantes cogiendo solamente ese día y hacer el llenado solamente con los, por ejemplo, 5 de eneros de los 30 años de la serie de tiempo que tengas, no sé si me va a entender, pero pues será como una manera para poder, o distintas maneras para poder hacer el llenado de datos faltantes con base en la temporalidad de tiempo que tengas, listo, entonces ahora aquí hacemos lo siguiente, MND para probar solamente para enero, vamos a ver enero, hacemos un filtro y miramos que tenemos aquí NA en la posición número 24 que es el 24 de enero, hacemos la interpolación de datos faltantes, NA Interpolation, este es el campo que vamos a interpolar y hay tres opciones, Spline, Linear y Stint, de esas tres he escogido Spline para este ejercicio, pero si tú gustas puedes conviarlo por Linear o por Stint, solamente que Linear no diría yo porque la temperatura, no se comporta de una manera tan linear que digamos, es decir, no podemos ajustar en este caso como es solamente un mes con una sola tendencia, listo, como si fuese pues un aumento o una disminución, entonces igual si tú lo deseas puedes quemar aquí el tipo de modelo, en este caso por ejemplo 24, 27, 25, 25, 24 me queda 15.2, si le pongo Linear pues hay otra manera de hacerlo y le coloca en este caso 21, 22, 21, 22, 24, le coloca 15.35 y si le ponemos Stint, ¿cuál valor queda? El número 24, pues aquí es el PLS 24, 15.32, listo, entonces son tres maneras distintas, en mi caso yo me quedo, o lo voy a hacer con Spline, ahora bien, existen técnicas para poder tú revisar cuál es el método más apropiado según el comportamiento de tus datos, lo que yo haría sería por ejemplo tener esta base de datos, coger un mes que tenga toda la información, crear unos DNAs aleatorios, unos 5% de DNAs, hago el llenado de datos faltantes con las tres técnicas y con algún índice de RMSE o un índice de NASH o un índice de capa, evalúo cuál de esas tres técnicas se acercó más al dato real, porque como yo tengo los datos reales, entonces comparo los datos modelados con los reales y así puedo analizar cuál de las tres técnicas me viene mejor para mis datos, listo, eso lo puedo hacer en un siguiente video, bien, ahora entonces hacemos el, redondemos los datos a un solo dígito y generamos un nuevo campo que se va a llamar value2 y este ya va a tener, este ya no va a tener NAS, miremos, dfr value2, no tiene NAS, listo, is.na, podemos ver, no hay NAS, todos son falsos, unique, todos son falsos, listo, ahora hacemos esto como una función y aplicamos la función de fila NAS para los 12 meses del año y uso la función mapdfr para que me retorne un data frame como resultado con todos los meses, listo, ya tengo aquí entonces todos los 366 datos y con mi value2, ahora miramos is.na y me tiene que decir que en todos los casos es falso, puedo hacer un unique, siempre va a ser falso, obviamente si hago esto con value solito, sin el 2, pues iban a haber datos faltantes, cierto, y ahora cuantos hay, pues vamos a hacer un table, listo, bien, bien, pero esto es pues sin hacer uso de la librería mis, pero pues uno que le puede revisar en el mis, mis bar summary, mis bar summary, dfrm y miramos que value2 no tiene datos faltantes, tiene value, que si tienen datos faltantes, pero value2 no tiene datos faltantes, listo, ya hemos hecho la interpolación, ahora miremos el gráfico que les mostré al inicio, listo, entonces g1, este es con el dato de valor, g1, miremoslo, y miremos de que aquí hay unos vacíos, si ven, aquí no hay datos, acá no hay datos, acá no hay datos, o sea, la serie de tiempo se corta, acá no hay datos, acá no hay datos, acá no hay datos, acá no hay datos en diciembre, entonces lo que hacemos ahora es pues simplemente que vemos el valor no value, sino por value2, y simplemente lo que hacemos aquí es que ya al visualizarlo nos vamos a dar cuenta de que ya la serie de tiempo está de manera continua sin esos datos faltantes, listo, he dicho mucho esa palabra en este tutorial, datos faltantes, y bueno lo que hacemos aquí simplemente es guardar ese gráfico, recuerda que es un ggplot, tengo un video en el que explico como hacer un gráfico de líneas, pero es básicamente un ggplot, un gg online, la escalada del eje x como es fecha, la pongo como fecha, quiero que sea, que me muestre etiquetas cada mes, el título, las etiquetas del eje x y el eje y, tema mínimo el que me gusta, y customizo el tema del título, el tamaño, el que esté centrado, y el tipo de familia de texto, el fonts, el tipo de trayecto, y aquí guardo mi gráfico, creamos el directorio, que es para eso que uso la librería png, y guardo mi directorio, guardo mi gráfico, vamos aquí, png, temperatura Santa Sofía, y listo, que tenemos nuestro gráfico con los datos completamente llenos, sin nas, listo, y ya si quiero guardar la tabla, pues simplemente hago write.csv, sería dfrm tbl table final.csv, run.names igual a false, y creemos el directorio, listo, create tbl, listo, aquí ya puedo yo ir y abrir mi tabla en excel, que no tiene datos faltantes, project png, table final, listo, que ya está, value 2, sin las nas, miramos aquí que aquí hay na, y acá enfrente, ya no hay na, listo. Muchas gracias, colega, a esta parte del video, recuerda por favor, si te gustó el video, y aprendiste algo nuevo, o algo de tu interés, recuerda por favor, darle me gusta, compartir con todos tus amigos y colegas, a quienes creas que este video les pueda servir, recuerda que realizo asesoras personalizadas, en caso que requieras ayuda con tu trabajo de grado, de pregrado, tesis, maestría o doctorado, con tu trabajo de grado, o tesis de pregrado, maestría o doctorado, me puedes contactar en el número telefónico de mi whatsapp, correo o facebook, están en la descripción de este video. Te quiero además contar de que ya estoy avanzando en el segundo curso sobre modelación de distribución de especies para cultivos, y para especies de flora, esto con el uso de R y de distintas técnicas como random foes, máxima entropía, super petor machín, EVM, entre otros modelos, todo esto lo haremos, lo postearé en la plataforma de Udemy, a tan solo 10 dólares, y te dejo un enlace en la descripción para que tomes mi curso de Ciccol R, a tan solo también 10 dólares para que aprendas de la mano conmigo, con más de 4 horas de grabación de videos. Sin más que añadir, nos vemos en un siguiente video, y vamos a ver si dentro de 8 días, intentaré ser frecuente, lanzo otro video para que esta comunidad crezca y el conocimiento sea compartido. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.